Y para los 40 Urban Fest, Tabernate, ¿qué recomendaciones? ¿Qué hay que llevar? ¿Qué necesitamos en el evento? Varios puntos importantes que ustedes, nuestros oyentes, tienen que tener en cuenta. El primero y es el más importante de todos, llevar el documento de identidad. Es muy importante que lo presenten porque nuestro evento es para mayores de edad. Número 2. Número 2. Muy fácil, lleve su teléfono con toda la batería cargada para que pueda llevar en su teléfono las mejores fotos, los mejores momentos, los videos, pueda subir historias y taggearnos a través de arroba los 40 Urban Colombia. O sea, pueden también incluso llevarse una batería extra para conectarse. Número 3. Número 3. Aquí entre nos, no vayan a llevar elementos que no se pueden llevar a un concierto. Ustedes saben de qué les estamos hablando, pero... Pero... Aquí también le dejamos lo que usted no puede llevar. Número 4. Número 4. Lleve ropa cómoda. Lleve ropa. El saco y la corbata lo podemos dejar en la casa. Cómodo, su saquito, sus tenis, un jeansito bien chévere. Vayan súper cómodas, chicas, bien guapas. Ay, lo obvio. Las niñas súper lindas, súper top, maquillaje, peinado. Ay, pero yo en este chiquilero. Y los muchachos también vayan súper bien, pero mejor dicho, con la pinta puesta. Es como uno sabe quién se puede encontrar por allá. ¿Qué tal uno la media naranja por allá? Chicos, cosas muy importantes. Lleguen temprano. Tendremos la apertura de puertas luego del mediodía. Así que llegue muy temprano. Porque resulta que entre más temprano usted llegue, va a poder ubicarse de la mejor manera. Y poder ver a los artistas como a ti te gusta. Ahí, cerquita. De cerquita. Muy fácil. Nos vemos 30 de julio en el Coliseo Live. Para que disfrutes los 40 Urban Fest. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!